Bueno estamos grabando Perfecto Muy buenas a todos chicos y chicas como estamos Ay wow creo que esta muy alta la cosa Ahora si Muy buenas a todos chicos y chicas como estamos Ay estamos a otro video para el canal vale Y si hoy estamos Raptors Online vale este juego ya Mas o menos de que va vale Este Hay muchas cosas que os tengo que enseñar vale Por ejemplo este Que nos podemos disfrazar vale si nosotros queremos Ya me voy a poner este vale Cuando alcance el rango 5 Me lo voy a poner vale También tenemos color de No tenemos caracteres Osea tenemos Mucho de todo chicos voy a mover esto Pero de mientras No 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 quiero el bigote No quiero el bigote El bigote no Pero de mientras Vamos a por ahí Vale ya estamos de vuelta Hice un corte vale Porque siempre cuando me uno En bosques Ok Fuera Vale aquí están todos los mapas vale Yo creo que nomas son estos Vamos a ir a un After bits It's nowhere to hide Vamos a ver aquí Foxy Wolf Como entro Ah ahí está Manteniendo la presión Este juego lo encontré hace mucho vale Con mi tablet Lo encontré hace muchísimo tiempo Y la verdad es que traía muchas ganas De jugarlo otra vez Y pues ahora que tengo la oportunidad De traerlo al canal Pues prefiero traerlo Conexión Fale What Ok Yo creo que voy a hacer un corte chicos Vale 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 Ya estamos Se mueve Si ok Hostia no me voy a acordar Que se mueve Ortopédicamente Ah vale Esta es la cámara Macho Hostia Ya se cual es el jefe Aquí Sube la Da Dele Vale, creo que si no ¡Hola! Sí es cierto, tío, sí es cierto, sí es cierto Ya me acerté, ya me acerté Vale, vale, con este saltamos doble Vale, 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 sigamos, sigamos, sigamos ¡Que son dos! ¡Que son dos! ¿Que dices? Me echo un pedo, en serio, tío Me lanzo un golpe Yo necesito comer, tío, ¿dónde hay comida? ¿Que es esto? ¡Sí! Volte a la cam ¿Por qué está sonando la música desde Star Wars? Yo creo que le voy a meter Yo creo que mejor, para no arriesgarme Meto una música electrónica, ¿vale? Vamos, ahí te tengo, ahí te tengo la mirada Ahí te tengo, ahí te tengo Ah, vale, que la chuleta me va regenerando la vida Vale, vale, vale Incluso, hay otras personas, ¿vale? Y aquí nos podemos o atacar O nos podemos o atacar O podemos Ese sí fui yo, ¿eh? Vale, 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 vale Tío, es que necesito configurar la cámara Porque se mueve ortopédicamente Gráficos y colores Invertir X ¿Qué dices? Que me sigue Vale, espérame un segundo, fantasma Tío, es que No, tío, es que se muevo Muy ortopédicamente Vale, me retiro un poco más Creo que incluso aquí está Oh, vale, he cambiado Lo están viendo, ¿no? Mira, otro jugador Vale Creo que mejor Cámara X Jugadores Total Sombras Sangre Basic aim No sé qué será Controles Ok A por él Hola Ayuda Campers Mi mayor enemigo ¿Qué es eso, tío? ¿Dónde está el...? ¿Por qué disparó? Ah, ahí está Perdón, chicos El juego está muy divertido Vale, chicos Si queréis Necesito ayuda Ojo Sniper se ha unido Ayuda Necesito comida ¿Qué es esto? Tío, esta arma es una porquería Tío, es como Es una porquería Oh, sí, baby Hola, qué susto Venga, escopetazos ¿Con quién se distrae? Vale, está conmigo Está conmigo Está conmigo ¿Dónde? Vale, vale, chicos Es que las cámaras Se me voy a ir Autopédicamente Dios mío Ahora sí ¿Cuánto le queda, tío? Vale, vale Está conmigo Está conmigo ¿Cuánto le queda, tío? No se muere Venga, le di dos huelas ¡Me mata! Vale, pero creo que si muere alguien Deja carne No quiero saber si va detrás ¡Viva! ¡Sí! Tío, es que mientras muevo la cámara El personaje se mueve, macho Me tengo que acostumbrar a esto ¿Qué? ¡Qué hay un T-Rex! ¡Qué hay un T-Rex! ¡Hala, hala, 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 hala! no 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 pero tío porque hay dos hay dos tiranosauros tío creo que me... uh casi me pasa un mal tío anda de carne tío que alguien vale vale yo me siento ayuda chicos por favor yo me parezco el shaggy cuando hablo así pero dios joder vale gracias vale soy rango 2 y aquí nos podemos pasar horas jugando chicos vale si es que nos maten no y las cámaras ortopedicas no me tengo que acostumbrar a esto no 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 Aquí vale, suscribiros al canal, denle like Y nos vemos hasta la próxima Chicos, chao